A punto de iniciar este encuentro, Leopardos de Prepa 8 vs Vietnamitas de Prepa 9 Tenemos el encuentro de capitanes, como capitán del equipo de Leopardos tenemos al jugador número 8 De Vietnamitas tenemos a los jugadores 28 y 22, lanzan la moneda El equipo que va a recibir es Vietnamitas de Prepa 9 Pateando el equipo negro Iniciamos este encuentro Se alcanza a aventar el jugador de Vietnamitas de número 14 Por poco lo recuperaba el oboy del equipo de Leopardos Entrará la ofensiva de Leopardos para la primera jugada de este encuentro De Vietnamitas para la primera jugada de este encuentro Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Trips del lado derecho Movimiento del equipo de Leopardos Sacan la jugada con el corredor número 1 Se alcanza a aventar entre los defensivos Pero parece que hubo un movimiento de parte de Leopardos Vamos a ver que indica el oficial Se va a repetir la primera oportunidad Ahora es primer y 5 Misma formación Ahora el movimiento del número 40 Sacan la jugada, se la dejan al corredor Se mete entre los bloqueos Y tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Trips del lado derecho Sacan la jugada, es una carrera por el centro Y tiene el primero y 10 Sigue moviendo las piernas Tiene el primero y 10 y mucho más Queda por la yarda 40 Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Ahora son Trips del lado izquierdo Movimiento del número 2 Sacan la jugada Se la dan a su corredor número 28 Me parece Y hace algunos cortes Y obtiene un par de yardas Mientras segunda oportunidad Segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar Trips del lado derecho Sacan la jugada con su corredor por el centro Mueve las piernas Se queda cerca de tener el primero y 10 Quedan dos yardas A una yarda me parece Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad y solo una yarda por avanzar Sacan la jugada Es una carrera Tiene el primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada Se lo dejan a su corredor número 40 Se lo dejan a su corredor número 40 Que alcanzan A taclearlo Pero aún así Solo taclan antes de que tenga el primero y 10 Taclan una yarda antes Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad y solo una yarda por avanzar Parece que hubo un movimiento y va a ser en contra de vietnamitas Segunda oportunidad Se va a repetir segunda oportunidad Ahora es segunda y 7 yardas por avanzar me parece Trips del lado izquierdo Sacan la jugada La hace personal el coreback En esta ocasión se cierra la defensiva y no deja No permite ningún yardaje Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Las mismas 7 yardas por avanzar Una formación Trips por el lado izquierdo Sale la jugada Lance el pase Por poco era completo Lo tenía en las manos El número 14 Le faltaron ganas para cachar Eso voy Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Las mismas 7 yardas por avanzar Parece que no entran equipos especiales Y parece que van a jugarse la Sacan la jugada La tiene el número 40 Sigue moviendo las piernas Lo taclean Parece que Tiene el primero y gol Muevan las cadenas Hay varios pañuelos en el terreno de juego Y parece que van a ser en contra de De vietnamitas Y va a ser en contra de vietnamitas Es el primero y gol Pero ahora van a iniciar desde la yarda 17 Ahora va a ser desde la yarda 20 Segundo y gol Desde la yarda 20 Y coreback indicando las jugadas A sus jugadores Cuatro defensivos presionando Cuatro linieros de fondo Presionando Movimiento del lado de vietnamitas Cinco yardas para atrás Segundo y gol desde la yarda 25 Movimiento del número 40 Sacan la jugada Lancia el pase Y es completo con el número 40 Gran atrapada de ese jugador Vendrá tercera oportunidad Y cada vez más cerca de llegar a la zona de anotación Primera y cinco por avanzar Primera y cinco por avanzar Sacan la jugada La hace personal el coreback Porque tiene mucha presión Termina Yéndose para atrás Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Y nueve yardas Casi nueve yardas por avanzar Sale la jugada Se la da a su corredor Y avanza algunas yardas Pero no las suficientes Para llegar a la zona de anotación Vendrá la defensiva Vendrá la ofensiva de Leopardos A intentar Avanzar Hay un jugador Lastimado del equipo De vietnamitas Esperemos que encuentre bien Ya Entre el equipo médico A ayudarlo Y número oportunidad Diez yardas por avanzar Para el equipo de Leopardos Están un poco encerrados Sale la jugada Se la dan a su corredor Por el centro Pero los defensivos Se cierran Y parece que no No permite ninguna yarda De hecho parece que los echan Para atrás Media yarda Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Y casi once yardas por avanzar Sale la jugada Se la dan al corredor Y entran los defensivos A taclar Atrás de la línea de golpeo Toda la defensiva Ahí Para decir que los oficieres No van a marcar nada Vendrá Tercer oportunidad Tercer down Las mismas yardas por avanzar Sale la jugada Parece que ahí Parece que Va a ser en contra De vietnamitas Vamos a ver Que indican los oficiales Se va a repetir Tercer Tercer down Es tercer y cinco Seis defensivos presionando Casi seis defensivos presionando En esta ocasión Parece que Parece que Parece que tiene el primero y diez Mueven las cadenas Con esta jugada Vamos a dar inicio Al segundo cuarto Es primera oportunidad Y diez yardas por avanzar Para el equipo de Leopardos Sale la jugada Se la dan al corredor Que toma las bandas Y parece que pierde Loboide Y no recupera Vietnamitas Jugada defensiva También el El corredor No tomó bien la bola Me parece Pero Entrar a la ofensiva De vietnamitas Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Para el equipo de vietnamitas Trips del lado derecho Saca la jugada Se la dan a su corredor Va por el centro Segunda oportunidad Y seis yardas por avanzar Lanza el pase Lo alcanza A tocar con una mano El receptor Pero No alcanza a bajar la bola Le queda un poco alta También Tenía el defensivo Encima Entonces Es pase incompleto Vendrá Tercer oportunidad Tercer oportunidad Las más seis yardas Por avanzar Sacan la jugada Lanza el pase Le queda alto Al receptor Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Y seis yardas Por avanzar Parece que Vietnamitas Va con todo En esta Serie Ofensiva Movimiento del número 40 Se la dan al número 40 Y En esta ocasión También el Defensivo Entra muy bien Y no permite Que el balón Sea capturado Vendrá La ofensiva De Leopardos Para intentar Llegar a la zona Prometida Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Parece que Una confusión Alcanza a tomar El defensivo Parece que La Recupera el balón La defensa Entra a la ofensiva De Vietnamitas De prepa Nueve Primera y golpe Para Vietnamitas Que recuperaron El balón Su defensiva Alcanzó A recuperar El ovoide Sacan la jugada Con su corredor Tiene un avance De un par de yardas Tendrá Segunda oportunidad Parece que También está Se lastimó El corredor Pero no se encuentre bien Sale Sale del terreno De juego El jugador Número 28 Esperamos Se encuentre bien Segunda y casi Cuatro yardas Por avanzar Segunda y gol Se la dan A su corredor Te encuentra El hueco Y parece que Se queda A menos de una yarda Por tener la anotación Vendrá Tercer oportunidad Tercer oportunidad Y menos de media yarda Por avanzar Se la dan A su corredor Parece que La defensiva También Reaccionó A tiempo Y tacló Antes de que Entrara A la zona De anotación Será Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Menos de una yarda Por anotar Y la defensiva Reaccionó A tiempo Y no permite Que lleguen A la zona De anotación Gran jugada Defensiva En los momentos Claves Del partido La defensiva Logra Logra Detener A los Vietnamitas Ahora Entran La ofensiva De Leopardos Para intentar Avanzar yardas Pero en esta ocasión Parece que No van a tener Ningún avance Vendrá Segunda oportunidad Segundo down A las mismas Diez yardas Por avanzar Un movimiento De parte De la defensiva Me parece No Es en contra De Leopardos Movimiento De Leopardos Se repetirá El segundo down Segundo y casi Trece yardas Por avanzar Sacan la jugada Y parece que Un avance De una yarda Solamente Vendrá Tercer Tercer Oportunidad Tercer down Y doce yardas Por avanzar En esta ocasión No van a tener Ningún avance Vendrá Cuarta oportunidad Vendrán Los equipos Especiales Entran Los equipos Especiales Sale fuera El ovoide Pero hay un pañuelo En el terreno De juego Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para el equipo De vietnamitas Trips De lado derecho Lanza pase Y es completo Con el número 40 Segunda y solo Casi tres yardas Dos yardas Por avanzar Lanza el pase Tiene al hombre Y es completo Con el mismo jugador Número 40 Y ahora tiene El primero y diez Mueven las cadenas Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Cinco defensivos Presionando Lanza el pase Y es Incompleto En esta ocasión Entre la segunda oportunidad Segundo down Las mismas diez yardas Por avanzar Salen Salen La jugada Lanza el pase Y es muy abajo Ya la dan El número 15 Ya tercer down Tercer down Y las mismas diez yardas Por avanzar Trips del lado derecho Lance el pase Tenía tres defensivos El receptor Aún así El balón Le quedó muy alto Y con esta jugada Nos vamos al medio tiempo Marcador actual Cero puntos Vietnamitas Cero puntos Leopardos Damos inicio Al tercer cuarto Parece que pidieron Un tiempo fuera Vamos a hacer La patada De Kikov Marcador actual Cero puntos Vierna Cero puntos Leopardos Con el número 41 Tiene que hacer Algunos movimientos Pero al final Está cleado En la yarda 35 Hay un jugador Del equipo De Leopardos Que está lastimado Sale el jugador Caminando Esperamos se encuentre bien Primero oportunidad 10 yardas Por avanzar Para el equipo De Leopardos Un juego Que en los momentos Decisivos La defensiva Ha salido Las defensivas De los dos Equipos También También ha habido Muchos Castigos Primero oportunidad 10 yardas Por avanzar Sacan la jugada Con su corredor Y parece que pierde El Ovoide Y la recupera El equipo De Vietnamitas De Prepa 9 Primero oportunidad 10 yardas Por avanzar Para el equipo De Vietnamitas De Prepa 9 Recuperaron Recuperaron El Ovoide La defensiva Parece que Se le cayó Nuevamente Al corredor O al coreback Movimiento De número 2 Se lo dan A su corredor Un avance De unas 3 yardas Vendrá Segunda oportunidad Segundo down Y 7 yardas Por avanzar Trips Del lado derecho Sacan la jugada Es una carrera Entra por el centro Tiene el hueco Y parece que Llega al primero Y 10 Tiene el primero Y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Trips Del lado izquierdo Movimiento De parte Del equipo De Leopardos No Parece que fue En contra Del equipo De Vietnamitas La primera oportunidad De 15 yardas Por avanzar La misma formación Trips Del lado izquierdo Ahora hay movimiento Del número 9 Sacan la jugada Con su corredor Número 28 Número 58 Número 52 Arrasó con su Con el Con el Con el tackle Pero aún así El otro tackle Ofensivo No pudo Contener Y el resultado 46 Al lado No pudo Capturar Y lo voy De venda La tercera oportunidad Tercer down Los más yardas Por avanzar Sale la jugada Lanza el pase Choca Contra el hombre No capture Lo voy De vendrá Cuarta oportunidad Trips Del lado izquierdo Cuarta oportunidad Sacan la jugada Lanza el pase Y es interceptado Con el número 36 La jugada defensiva Supo leer La jugada Ese jugador Y no interceptando Lo voy De Pero hay un pañuelo En el terreno de juego Parece que fue En contra de Vietnamitas Entonces No van a marcar nada Será primera oportunidad Para el equipo De Leopardos Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para el equipo De Leopardos Gran jugada Defensiva Terminó como intercepción Se la dan A su corredor Parece que Se la queda El coreback Pero termina Perdiéndolo Oye Ya había terminado La jugada Era segunda oportunidad Muy buen engaño Todos los jugos Por el engaño Y obtienen Y obtienen Cinco yardas Vendrá Segunda oportunidad Segunda y cinco yardas Por avanzar Para el equipo De Leopardos Cinco jugadores Presionando En la línea Lanza el pase Y es interceptado Por poco ir interceptado Por el número 21 Tenía el balón En sus manos En la tercera oportunidad Un castigo Un castigo Y fue de Leopardos Ahora se va a repetir La segunda oportunidad Y va a ser Segunda y once Yardas por avanzar Sale la jugada Role El coreback Lanza el pase Hay interferencia Se la van a marcar No parece que fue De parte de Leopardos O dos castigos Segunda y once Yardas por avanzar Se va a repetir Segunda oportunidad Después del castigo Otra vez perdieron El balón Y la recupera Vietnamitas Entrará la ofensiva Nuevamente Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Trips del lado izquierdo Pierde el balón Y lo recupera Leopardos Una confusión Entre el coreback Y el corredor Termina recuperando El balón El equipo de Leopardos De prepa 8 Con esta jugada Damos inicio Al último cuarto Al cuarto Cuarto Han habido muchos balones Perdidos Por parte del equipo De Leopardos Tal vez no se está Concentrando El centro Y el coreback Pero en esta ocasión Se equivocó El equipo De De vietnamitas Pidieron un tiempo Se repetirá la primera oportunidad Va a ser primera y quince Primera y casi 20 yardas 20 yardas Casi 20 yardas Por avanzar El equipo de Leopardos Van por el centro Carrera por el centro Tiene unas 4 yardas Vendrá segunda oportunidad Segunda y casi 15 yardas Que son casi 16 yardas Por avanzar Trips del lado derecho Trips del lado derecho El movimiento Por parte de Leopardos Segunda oportunidad Y más de 20 Un poquito más de 20 yardas Por avanzar Sanja la jugada Lanza el pase El pase es completo Mueve las piernas Se quita un defensivo Pero no va a tener mucho avance Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Tercera y largo Por avanzar Sacan la jugada Rola del lado derecho El coreback Lanza el pase Y es incompleto Hay un pañuelo En el terreno de juego Entran los equipos especiales Para la patada de despeje Tercera y largo El centro le queda muy lejos y parece que la recuperan los vietnamitas y parece que es touchdown, pero hay un pañuelo en el terreno de juego nuevamente. Y es en contra de vietnamitas. Va a ser cuarta y casi 14 yardas después del castigo. Bloquean la patada. Sigue corriendo el jugador. Sigue moviendo las piernas y llega el primero. Una jugada sorpresa. Parece que hay un pañuelo en el terreno de juego. Traen las cadenas para ver si fue primero y diez. También sigue habiendo un pañuelo en el terreno de juego. Todavía no marcan el castigo. Parece que no llegó. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Trips del lado derecho. El coach ajustando su ofensiva. Sacan la jugada con su corredor. Se intentaba quitar al hombre, pero el número diez no lo deja. Tiene un avance de una yarda. Vendrá segunda oportunidad. Trips del lado izquierdo. Segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar. Sacan la jugada, se la dan a su corredor. Hace algunos movimientos, pero se encuentra con los defensivos. Retrocede media yarda. Vendrá segunda oportunidad. Tercera y nueve yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Pase incompleto. Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad 15 yardas por avanzar Parece que van a intentar un gol de campo Va a ser un gol de campo De 33 yardas me parece Parece que jugaban a la papa caliente Entrará a la ofensiva de Leopardos El oficial nos indica que Entramos a la pausa de los dos minutos Restan dos minutos de juego A este encuentro Seguimos en el marcador Cero por cero El oficial está hablando con el coach Tiene presión el coreback Lanza el pase Es completo con el número 11 Tiene el primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Leopardos Quien sorprendió a la defensiva Con ese pase Doble es del lado derecho Sacan la jugada Lanza el pase Y es completo Con el número 36 Tiempo fuera Pedido por Leopardos Segundo down Segundo down Y 5 yardas por avanzar Al equipo de Leopardos Ya no le quedan más tiempos fuera Sacan la jugada Lanza el pase Y es completo Con el número 11 Que sigue moviendo las piernas Se quita el jugador Parece que Parece que tiene el primero y 10 Hay un pañuelo en el terreno de juego Hay un pañuelo en el terreno de juego Primera y 10 Para el equipo de Leopardos La jugada rola el coreback En esta ocasión Tiene presión Tiene presión Lanza el pase Y es completo Parece que se pasan el balón Los jugadores ¡Gracias! 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 nos vamos a tiempos extras se reúnen los capitanes a todos a todos Estamos en tiempos extras Inicia desde la yarda 20 25 Trips del lado derecho para el equipo de vietnamitas Sacan la jugada con su corredor Mueve las piernas y los defensivos Llevador que no se dejaba taclear Aún así parece que No va a tener prácticamente nada de avance Vendrá segunda oportunidad Segunda y 10 por avanzar Trips del lado izquierdo Sale la jugada Se la dan a su corredor Se quita un defensivo Va por la línea Y tiene el primer gol Mueve las cadenas Supo leer bien Los bloqueos de su línea ofensiva Y ahora tiene el primer gol Primera y gol Primera y casi Me parece que son 8 yardas Por las que tiene que avanzar Sacan la jugada Destaclado el corredor Destaclan atrás de la línea de golpeo Segunda y 9 yardas Segunda y 9 yardas por avanzar Lace personal El coreback lanza el pase Y nunca voltea El número 2 Tendrá tercera oportunidad Tercer oportunidad Las mismas 9 yardas Por avanzar Trips del lado izquierdo Sacan la jugada Lanza el pase Este es completo La cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Y 6 yardas por avanzar Trips del lado izquierdo Dobles del lado derecho Y se mueve la línea ofensiva Se mueve la línea ofensiva Repite cuarta oportunidad Movimiento del número 40 Sacan la jugada Lanza el pase Y es completo Pero no va a llegar Contra la ofensiva De Leopardos Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Estamos en tiempos extras Desde la yarda 25 5 inicia El equipo de Leopardos Sacan la jugada Lanza el pase Y es completo Segunda oportunidad Y 5 yardas por avanzar Lanza el pase Y es interceptado Por el número 13 Sigue moviendo las piernas Se quita un defensivo Se quita otro Y Tiene el Ovoi El equipo de 10 mamitas De prepa 9 Gran jugada defensiva Primera oportunidad Para el equipo de Vietnamitas de prepa 9 Trips del lado izquierdo Gran intercepción Del defensivo Correbaca ajustando Su ofensiva Sacan la jugada La hace personal El Correbac Tiene el hueco Se quita uno Se quita otro Y tiene el primero Y gol Tienen el primero Y 10 Trips del lado derecho Sacan la jugada Con su corredor Que entra por los huecos Que le abren la línea Ofensiva Tiene unas 4 yardas Vendrá a segunda oportunidad Parece que es Segunda y 7 yardas Por avanzar Un tiempo fuera Pedido por el equipo De Topardos Me parece Segundo da Bellozamos Del tiempo Pedido Sacan la jugada Se la dan Al número 40 Que tiene el hueco Y llega a la zona De anotación Touchdown De vietnamitas De prepa 9 Vietnamitas Se lleva el partido En tiempos extras Tiene la conversión De dos puntos Trips del lado izquierdo La hace personal El coreback Y entra Se lleva también La conversión Gran partido Que vivimos aquí En el campo 2 De Ciudad Universitaria A los lopardos Vamos a ver Si da la réplica En este encuentro Estamos en tiempos extras Sacan la jugada La hace personal El coreback Tiene presión Y está Cleado Atrás de la línea De golpeo Vendrá Segundo down Segundo down Y 12 yardas Por avanzar Lance el pase Y se le va de las manos Al receptor Número 11 De rebote en los dedos Tendrá Tercer oportunidad Tercero Y las mismas yardas Por avanzar Lopardos Concentrado Para Para el primer objetivo Tener el primero Y es Paso es completo Avanza unas 2 yardas Será Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Y 10 yardas Por avanzar Para el equipo De lopardos De prepa 8 Sacan la jugada Tiene presión En el coreback Con el coreback Lance el pase Con esto Damos por terminado Este encuentro Entre vietnamitas Y leopardos Y leopardos Los equipos respectivos Dándose El saludo En la yarda 50 Y así termina Y así termina este encuentro Con marcador de 8 puntos Vietnamitas de prepa 9 0 puntos Leopardos De prepa 8 Muchas gracias por sintonizarnos Marcador Play flow Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video